¿Qué tal Marte? Jugador de la República Dominicana. Bueno, primero preguntarte por la experiencia de estar en este Clásico Mundial hasta ahora, ¿no? Lo que has vivido. Contento, tú sabes, estar aquí para mí es un orgullo representar Nizao, el barrio Media Blanca, la Duarte. Me siento súper bien estar compartiendo con este grupo de estrellas. ¿Qué aspectos puedes resaltar de esta versión, de este equipo de la República Dominicana? Y quiero preguntarte también si puede llegar a generar algo de presión, saber que la gente siempre espera mucho de esta selección. Esto es un juego, ¿sabes? Yo siempre salgo a divertirme, a dar lo mejor siempre de mí. Yo sé que los fanáticos quizás cuando las cosas no salen bien esperan más, pero lo que hay que salir es dar el 100% y hacer las pequeñas cosas. Yo creo que si haciendo las pequeñas cosas, Dominicano va a ser campeón. ¿Y qué aspectos nos resaltas, no, de lo que ves en el equipo, la vibra que se percibe? Claro que sí, aquí tenemos la melaza, el co de motivación. De verdad, es una chelcha, ¿sabes? Esto es un juego, estamos divirtiéndolo lo más que podamos. ¿El enfoque para el juego frente a Israel y por supuesto para el juego que posiblemente pueda ser el más importante en el clásico para la República Dominicana, que es mañana ante Puerto Rico? Seguir jugando, seguir jugando. Da siempre lo mejor de nosotros. Salir a dar el 100%, hacer las pequeñas cosas, hacerlo dado y yo creo que nosotros vamos a ganar. ¡Suscríbete al canal!